La nueva jefa de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, anunció que se reunirá con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, como parte de su primer encuentro oficial y antes de que pide el voto de confianza para su gabinete. Sin embargo, la titular del legislativo dijo que se haya llegado a una coordinación e indicó que sería aún la próxima semana. Palabras que fueron duramente criticadas por los usuarios en las redes sociales, ya que según dijeron pudo haberlo conversado por interno y no crear un ambiente negativo para Vásquez y hasta incluso aludieron que querían dañar su imagen. ¿Pero qué dijo exactamente María del Carmen Alba a través de su cuenta de Twitter? Lamento que la premier Mirta Vásquez haya anunciado una reunión conmigo para el día viernes cuando no hubo un acuerdo sobre la fecha, lo que sí hay es nuestra mejor disposición para el diálogo democrático y esperamos concretar la reunión para la próxima semana. Ante ello, los cibernautas no lo dejaron pasar desapercibido y reaccionaron de la siguiente manera mediante Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué opinas sobre la reacción de los usuarios mediante las redes sociales? Tras la publicación que realizó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en decir que Mirta Vásquez no le dijo fecha para reunirse, déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!